¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un honor, un placer tener la oportunidad, nos la brinda Dios, de estar con todos ustedes a través de Cinevisión, Canal 19, en su programa tierno y contundente. Les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube, por Instagram, José Manuel Mesa, under call, piso, rayita abajo, y nuestro periódico digital, josemanuelmesatv.com. Mira, un alcalde es el representante, es el gerente de una determinada demarcación geográfica. Pero ese alcalde no debe, bajo ninguna circunstancia, tener preferencia con los ciudadanos, porque un alcalde no está para eso. Un alcalde está para conducir a esa comunidad por el camino del bienestar, del progreso, del avance, y entrar en consonancia con lo que es su papel de municipalista. Y por supuesto, en esa dirección, tiene que combinar la historia con la municipalidad, porque la municipalidad es historia. Si bien es cierto que en una comunidad hay hombres, hay mujeres, que por su trayectoria, por el papel, por sus aportes a la comunidad, luego de partir de este mundo, pues se le puede tomar en cuenta para recordar los pasos de esa persona por esa comunidad, que no es menos cierto que hay otras personas que no necesitan tal reconocimiento. Y aquí entra el juicio municipal del alcalde. Dijo Astacio que yo lo he bautizado como un alcalde folclórico y que entiende que puede, pues, actuar en nombre de él, no de la comunidad, sino con lo que él entiende, con lo que él tiene en su cabeza, yo tengo que decirle al alcalde de Santo Domingo este, hermano, vete al paso. Así no puede ser. Pónmelo ahí. Pónmelo ahí. Dijo Astacio propone nombrar Calle 5 de los Minas en honor a Palín, abuela del lápiz consciente. Papá, yo como ciudadano necesito saber los aportes que hizo Palín a esa comunidad. cuál es el papel que jugó Palín a favor de los municipios de Santo Domingo este para tú venir con ese tumba polvismo de querer ponerle el nombre de la calle 5, cambiárselo y ponérsela a Palín. Dime primero cuál fue la trayectoria municipal de Palín tiene que explicármelo, o sea, tiene que decírmelo, no es ponerle el nombre porque a ti te diera, te dé la gana. El primero en destacar la forma y la manera que el lápiz consciente y Palín, esa relación de nieto y de abuela fue este espacio, fue este espacio donde va a combinar a mí. Ahora, ya de ahí a ponerle el nombre de una calle, es una locura, digo, una locura. Ok, lo voy a dejar ahí. Señores, otra locura, otra estupidez y que el pueblo debe tener cuidado es el pedido de Somos Pueblo. Mira, queda demostrado que no todo el mundo puede colocarse detrás de un micrófono porque la gente se vuelve loca. Yo creo que el Piro y Ricardo Ripor tienen problema porque lo que ellos están pidiendo en esta oportunidad no puede ser. Ellos están convocando al pueblo a que la poca democracia que tenemos y que no ha costado sangre y fuego sencillamente se pierda. La democracia no tiene precio. Es que el Piro y Ricardo hablen aquí todo lo que le dé su gana. Ellos no saben el valor que tiene eso. Ellos no saben el valor que tiene que ellos puedan hablar y puedan ir a una plaza y que nadie lo persiga. Ellos desconocen totalmente esa situación. Yo le hago un llamado a esos dos ciudadanos que no tengo el honor de conocer a que deben dedicarse a estudiar la democracia. Lo que cuesta la democracia deben comenzar a estudiar. Hermano, los partidos políticos son el sostén de la democracia no en la República Dominicana sino en el mundo. Y la democracia cuesta esta estructura democrática que se ha construido en la República Dominicana eso cuesta. Ese modelo de financiamiento de los partidos políticos fue impulsado por uno de los demócratas más grandes que en términos políticos hemos tenido en la República Dominicana el doctor José Francisco Peña Gómez y por qué ustedes creen que el doctor Peña Gómez trajo ese modelo a la República Dominicana por los conocimientos democráticos que tenía el doctor José Francisco Peña Gómez y por qué tenía pues un conocimiento universal de la política y de cómo funcionaban los partidos políticos pero además cómo eran financiada esa democracia en otros países del mundo. eso no fue que al azar porque un grupo de políticos quiso hacer eso y no vamos no nada que ver ustedes con ese pedido le están haciendo un flaco servicio a la democracia de este país y ustedes tienen que revisar eso no es posible que los instrumentos más importantes del sotén democrático ustedes quieran atentar contra ellos eso no es posible así los partidos políticos eh han sirven o no sirven ese es un debate que usted y yo podemos ver pero aquí hay un sistema instalado que cada cuatro años cada cuatro años aquí hay elecciones y nadie puede atentar contra eso y eso se debe a los partidos políticos aquí el que ganó ganó y el que perdió perdió y eso se debe a los partidos políticos déjense de vaina ustedes no saben lo que cuesta eso ustedes no saben lo que le ha costado pues a los antecesores instalar este sistema democrático con el que ustedes hoy quieren atentar sin haberle costado a ustedes ni una pizca así de sacrificio a ustedes no les ha costado nada nada ustedes lo que están es en busca de light eso es lo que ustedes quieren light así no por dios y me da nostalgia me da pena que ricardo nieve se sume a ese de propósito vamos a escuchar a ricardo nieve vamos a escucharlo somos pueblo está llamando y convocando a una cruzada nacional de recolección de firmas 163 mil firmas puede ser en físico o digital se van a regar libros por diferentes partes del país recolectar la firma para tumbar el financiamiento público de los partidos políticos y los privilegios odiosos e irritantes de los honorables del congreso eso incluye barrilito cofrecito nieve no estoy de acuerdo contigo nieve ese es un de propósito de verdad y me da pena entrar en contradicción con una persona de la trayectoria de la talla de ricardo nieve pero en esta ocasión nieve te está sumando a un de propósito mira nieve aquí cuesta mucho ser diputado y no estoy en defensa de los diputados lo que pasa es que conozco aquí cuesta mucho nieve ser senador hasta el punto nieve oye bien que hay diputados y que hay senadores que pierden su patrimonio ustedes no se fijan en eso ustedes solo se fijan en los beneficios que recibe un diputado y que recibe un senador pero tampoco se fijan entiendes en el sacrificio que hay que poner para ser diputado o para ser senador yo te invito ricardo nieve a que viva la experiencia y te lance como senador o como diputado por cualquier movimiento no importa o al piro de igual forma y a ricardo que que intenten intentenlo para que ustedes se pongan el traje de un diputado o de un senador cuantas personas tiene ricardo nieve en la puerta de su casa cuando el se levanta cuantas personas tiene el piro en la puerta de su casa o ricardo ripor cuando ustedes se levantan cuantas personas hay apostado en el apartamento donde ustedes viven cuantas personas hay vayan a ver un diputado o un senador que no tienen vida y ustedes no le dan valor a eso ustedes están siendo injustos con los diputados y con los senadores es que ustedes quieren acabar con todo porque se creen con ese derecho se creen con esa potestad ¿entiendes? y así no puede ser si bien es cierto hay cosas con las que yo podría estar de acuerdo con ustedes pero esta no esta no porque ustedes tienen ciertos problemas en su cabeza y como tienen ciertos problemas en su cabeza quieren aprovechar a lo mejor una posición que le ha dado el pueblo para irse en contra del pueblo y así no puede ser voces como esta no se van a quedar calladas ante el de propósito que ustedes tienen de perseguir el único instrumento democrático que hay en la república dominicana que son los partidos políticos quiérase o no y además atentar también contra el primer poder del estado que son los diputados y son los senadores hay cosas que la podemos debatir que la podemos hablar de un diputado o un senador pero esa es injusta vete como candidato a diputado donde tú quieras vete como candidato a diputado para que tú veas y ponte ese traje para verte qué va a pasar pausamos y retornamos tierno y contundente tierno tierno tierno